Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer una meditación para adelgazar. Vamos a trabajar en nuestras emociones, en el origen, en la causa del sobrepeso. ¿Qué fue lo que te hizo subir de peso? No fue una alimentación deficiente ni la falta de ejercicio. Lo que te hizo engordar fue el miedo. El sentimiento de abandono, la falta de amor, la desvalorización, la desprotección. Todo esto que no expresaste, salvo por impulsos subconscientes que se manifestaron en hábitos alimenticios deficientes. La finalidad de las experiencias dolorosas no son lastimarte ni quedarse para siempre, sino enseñarte su lección y luego disolverse. Sin embargo, como tu sistema de drenaje emocional está averiado, has tratado subconscientemente de deshacerte de estos pensamientos y sentimientos por medio de la digestión. Por medio de la digestión, diciendo si no puedo procesar mi tristeza, mi ira, quizás me la pueda comer. La obesidad es una expresión física de tu necesidad de poner distancia con los demás. Ha sido un muro para protegerte, una barrera que creaste y que lejos de proteger, te hizo sentir más sola, más solo. Te propongo que derribes los ladrillos de ese muro de grasa. Para darle paz y libertad emocional a tu niña interior, a tu niña interior. Esos ladrillos hoy ya no te sirven. Esos ladrillos que son la vergüenza, rabia, miedo, rencor, injusticia, separación, agotamiento, complejo de inferioridad, estrés, dolor, frustración, asco. No necesitan estar más. Es como tener una armadura para ir a la guerra y ponértela para irte a bañar. Ya está. Ya cumplió su cometido. No tenés que usarla todo el tiempo. Ya no sos más esa niña, ese niño que está sufriendo. Hoy sos el adulto fuerte y responsable que va a consolar a esa niña y va a hacer que baje la guardia con seguridad. Vos le vas a dar esa seguridad. Vos, a partir de hoy, vas a hacer esa seguridad. Repetí conmigo. Divinidad, limpia y borra en mí toda memoria de miedo. De sentimiento de abandono, falta de amor. De desvalorización, desprotección. Y de todos los pensamientos que hayan atraído el exceso de grasa en mi cuerpo. Cancelo el contrato de obesidad en mi vida. Y toda memoria dolorosa que esté ligada con el exceso de peso. Así está hecho. Gracias. 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 Lo siento. Te amo. Perdón. Gracias. Mi cuerpo puede mantener su peso ideal sin que yo intervenga. Punto cero. Punto cero. Punto cero. Divinidad, limpia en mí cualquier creencia, memoria o emoción. Que esté contribuyendo a crear esta falsa apariencia de sobrepeso. Y transmutá toda esta energía negativa en pura luz. Fresas y arándanos. Fresas y arándanos. Fresas y arándanos. Mi cuerpo me indica qué debo comer y cuándo. Papel para moscas. Papel para moscas. Papel para moscas. Querido cuerpo. Gracias por el enorme servicio que me prestas cada día. Te pido perdón por no haberlo valorado antes. Contrítico. Infinito. 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 Amado cuerpo. Te acepto y respeto como sos. Vos sos mi hogar, yo soy el yo soy, yo soy el yo soy, yo soy el yo soy. Vos sos mi hogar, yo soy el yo soy, yo soy el yo soy, yo soy el yo soy. Agua de vida, agua de vida, agua de vida. Yo me amo, yo me respeto, yo valgo oro. Tiro del tapón, tiro del tapón, tiro del tapón. Querido cuerpo, te pido perdón por todo el daño que te hice aumentando de peso. Y haciendo más difícil la movilidad de nuestro camino. Gotas de rocío, gotas de rocío. Yo soy importante, yo soy hermosa, hermoso. Yo brillo con mi propia luz. Índigo búdico blanco. Índigo búdico blanco. Índigo búdico blanco. Lo siento divinidad por las memorias de dolor. Pensamientos falsos y patrones heredados que a través de mi linaje contribuyeron. A la acumulación y creación de esta falsa apariencia de enfermedad. Azul hielo, azul hielo, azul hielo. Te pido perdón cuerpo por dañarte con alimentos no saludables. Te pido perdón por no valorarte, por no cuidarte. 24-7 24-7 24-7 25-7 Yo soy salud. Yo soy paz. Yo soy amor. Verde esmeralda. Verde esmeralda. Verde esmeralda. Amada presencia divina que yo soy. Hoy elijo soltar y liberar todo lo que tengo en mí. Alrededor de mí o que llega contra mí. Que contribuye a mi sobrepeso. Color blanco. Color blanco. Color blanco. Color blanco. Querido cuerpo. Perdón por las carencias que traté de cubrir con la comida. Perdón por tanto miedo e inseguridad. Perdón por tanto miedo e inseguridad. Perdóname por no amarte como te mereces. La paz del yo. La paz del yo. La paz del yo. Yo soy tranquilidad. Yo soy compasión, yo soy serenidad, hoja verde de arce, hoja verde de arce, hoja verde de arce. Divinidad, universo, ser supremo espiritual, limpia en mí todas las memorias que están ocasionando, que yo no pueda mantenerme en el peso que deseo. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Divinidad, limpia en mí cualquier creencia errónea que me hace ganar peso que no necesito. Anestesia para el alma Anestesia para el alma Anestesia para el alma Yo soy comprensión Yo soy sabio, sabia Yo soy inteligente Azul índigo Azul índigo Azul índigo Divinidad, limpia en mí cualquier creencia, memoria o emoción Que esté contribuyendo a crear esta falsa apariencia de obesidad Y transmuta toda energía negativa en pura luz Cien por ciento responsabilidad Cien por ciento responsabilidad Divinidad Divinidad, te entrego mis miedos, mis angustias, mis enojos Todas las emociones que expresé a través de la comida de una forma negativa Para que hoy las conviertas en luz Coma de borrar Goma de borrar Goma de borrar Goma de borrar Yo soy astuta, astuto Yo soy poderoso, poderosa Espejo de justicia Espejo de justicia Espejo de justicia Espejo de justicia Con respecto al sobrepeso Con respecto al sobrepeso, su causa y su núcleo Lo siento Lo siento Te amo Perdón Gracias 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 Hoy Sí Aires de siempre De aires de de fern Aires de aires de fe Aires de fe Yo soy abundancia infinita, fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Divinidad, hoy suelto todo el dolor que tengo en mí, que no permite amarme y cuidarme como merezco. Manzanilla de vida. Manzanilla de vida. Manzanilla de vida. Divinidad, acepto todo lo que tengo en mí, que no permite tener un cuerpo sano y saludable. Y te lo entrego porque ya recibí su mensaje. Lo agradezco y suelto para liberarlo y liberarme hoy. Llama a Violeta. Llama a Violeta. Llama a Violeta. Amada presencia divina que yo soy. Hoy elijo soltar y liberar todo lo que tengo en mí. Alrededor de mí o que llega contra mí. Que contribuye a mi sobrepeso. Ojos de amor. Ojos de amor. Ojos de amor. Divinidad, te entrego mis miedos, mis angustias, mis enojos. Todas las emociones que expresé. A través de la comida de una forma negativa. Para que las conviertas hoy en luz. Llave de luz. Llave de luz. Llave de luz. Hermoso cuerpo, te amo y te acepto como sos. Porque sos mi hogar. Porque vos creaste todo este peso extra para protegerme. Ya no es necesario. Gracias por tu servicio. Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Hoy suelto, libero, elimino, fluyo y agradezco Suelte y confío Suelte y confío Suelte y confío Yo permito que mi cuerpo elimine los excesos que tenga acumulados Yo permito que mi cuerpo se restaure a su estado de salud y equilibrio divino Campanillas 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 Querido cuerpo, te amo porque sos mi hermoso y bello hogar Mi vehículo en la vida y lo único que me pertenece Te amo y me amo Y a partir de hoy te voy a cuidar, honrar y valorar Como el maravilloso templo que sos Hojas de otoño Hojas de otoño Hojas de otoño Yo permito que mi cuerpo alcance el peso ideal para mí Mi poder superior me está guiando en salud y equilibrio divino Gotas de otoño Gotas de rocío Gotas de rocío Gotas de rocío Querido cuerpo, te amo Gracias por ser perfecto Mi amada niña interior Mi amado niña interior Te abrazo Te abrazo Te cuido desde hoy y para siempre Lluvia de luz Lluvia de luz Lluvia de luz Hoy me acepto Hoy me perdono Hoy me permito alimentarme sanamente sin hambre emocional Hibisco amarillo doble Hibisco amarillo doble Hibisco amarillo doble Agradezco todas las bendiciones que recibo hoy y siempre Manto de luz 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 Querido cuerpo, te amo exactamente como sos Gracias por cada latido que das Gracias por que me permitís sentir las cosas que más amo Fresas y arándanos 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 Me amo porque estoy sanando con vos Me amo por todas mis vivencias Porque me llevaron a lo que soy hoy Me amo porque soy capaz de perdonar y amar mis memorias de dolor Índigo búdico blanco Índigo búdico blanco Hoy elimino lo tóxico e insano Cuerpo mío, hoy te cuido, hoy te hidrato Hoy te regenero, hoy te sano Divino cuerpo mío, hoy te amo, hoy me amo Verde esmeralda Verde esmeralda Verde esmeralda Mi hermosa niña interior Mi hermoso niño interior Te amo exactamente como sos Gracias por estar conmigo Te pido perdón otra vez por todo lo que te maltraté Por todo lo que te ignoré Lo que te abandoné Hoy por fin te veo y te reconozco Te valoro y te honro Hoy por fin te amo Y me amo a mí Llama Violeta Llama Violeta Llama Violeta Llama Violeta Llama Violeta Querido cuerpo mío Te amo exactamente como sos Gracias por estar conmigo Te pido perdón otra vez por todo lo que te maltraté Por todo lo que te ignoré Te abandoné Hoy por fin te veo y te reconozco Te valoro y te honro Hoy por fin te amo Y me amo a mí Agua de vida Agua de vida Agua de vida Gracias divinidad Porque en todo momento Me estás escuchando y sanando Gracias divinidad Gracias divinidad Por guiarme a cada paso Gracias divinidad Por estar siempre a mi lado Gracias divinidad Porque hoy estoy sanando Gracias 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 Lo siento Te amo Perdón Gracias Gracias Lo siento Te amo Perdón Gracias Lo siento Te amo Perdón Gracias 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 Acuérdate de hacerlo Mínimo 21 días Para que se genere El hábito de sanar El sanar es un proceso Que lleva tiempo Pero qué mejor Que invertirlo en nosotros Hasta la próxima Y que seas muy pero muy feliz Real unseren Ad Mínimo 21 más Mínimowind La paz La paz Mínimo Lople